¡Acción! ¿Debo mirar hacia la cámara o...? Solo enseña tu brazo. Espere, ¿dónde está el nombre? ¿Ya estamos? ¿Algo más? Necesitamos que sonrías así casual. ¿Así? Bueno, intentemos con otra. ¿Qué tal esta? No saldría mal si te esforzaras. ¿Crees que no lo intento? ¿Qué haces con tu boca? ¡Ah! ¿Sabes qué? Recorta la foto así. ¡Mucho mejor!